El perrito Milo salió del baño y está todo limpito ¿Querés ver la cámara? Vamos a ver la cámara, vamos a filmar los papás de papá A ver, ¿está papá en la cámara? ¡Papi! ¿Papi está en la cámara? ¿Sí? Y a ver, si le damos vuelta, ¿lo ve a Milo en la cámara de vuelta? Ah, pero a Milo me lo interesa más al revés Me interesa ver ¡Papi! ¡Papi! ¿Ese es papi? ¿Papi te acaba de bañar?